Música Yo puedo cortar un trozo y hacer la pieza que yo quiera, ¿no? Esa es una manera de conseguir el bloque de madera y se hace. Y curiosamente cuando yo me quedo sin madera es cuando salen las ideas, ¿no? Porque yo tengo que adaptarme a lo que tengo. Entonces es cuando yo empiezo a emplear como mi ingenio. Muchas veces también llega la inspiración cuando duermo, ¿no? O sea, yo casi no sueño, ¿no? O sea, gracias a Dios no tengo sueños así feos, ¿no? Pero curiosamente a veces cuando estoy durmiendo me llegan así como una idea, ¿no? Música